bienvenidos a Red Rod Sports Network esto es zona tres dos conmigo como siempre el doctor de la NBA el Pedro Concepción junto que él nunca está solo nunca pero nunca 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 ya está ahí since day one day one-ish Daisy la más hermosa la que obviamente nos resumió todo esto nos lo escribió y dijo mira muchachos digan esto y nosotros estamos aquí solamente de portavoz con ustedes como siempre aquí el Wesley Fernández sí soy Wesley Fernández solamente Wesley Fernández solo eso no hay gimmick hoy qué gimmick cualquiera de los 24 cualquiera de los 24 menos 13 24 no los gimmicks que tú tienes que que no entiendo que me estás hablando de corazón mi querido compañero Pedro no sé de qué me estás hablando vamos a continuar con el vídeo que estaremos notificándole a la gente acerca de las finales de conferencia de la NBA sí pasa 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 la prueba pasa la prueba vamos para los conference final primero vamos a arrancar con el oeste en el oeste estuvieron en esas finales de conferencia los Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers jugaron el día 16 fue el primer jueguito vamos para allá en ese jueguito los Denver Nuggets vencieron 132 por 126 por 6 chavitos a los Lakers en el cual Nicolás Joe Kick the real MVP 34 puntos 14 asistencia 21 rebotitos así se juega así juegan los MVP verdad ok ok Jamal Murray 31 puntos Michael Porter Jr 15 puntos con 10 rebotitos sí señor no podemos ver KCP con Tavius Cowell por 21 puntos sí señor a los Lakers dicen que la vergüenza es dulce ex Lakers haciendo lo suyo literal Los Ángeles Lakers Anthony Davis con tremendo juego con 40 puntos 3 asistencia y 10 rebotitos LeBron James con 26 puntos 9 asistencia y 12 rebotitos 23 puntos para Austin Reeves Ruiz Hashimura 17 y los demás estuvieron en cancha supuestamente hicieron cardio hicieron cardio buen cardio ese día segundo juego de esta gente fue el 18 eso era un día juego un día descanso un día juego un día descanso por acaso los Denver Nuggets vencen 108 por 103 a los Ángeles Lakers por cinco puntitos Nicola Jokic nuevamente con un triple doble con 23 puntos 12 asistencia y 17 rebotitos por eso es el río del MVP no es como en beat Jamal Murray 37 puntos y 10 rebotitos de su parte de parte de los Lakers LeBron James 22 puntos de asistencia 9 rebotitos Anthony Davis con 18 puntos y 14 rebotitos Austin Reeves nuevamente metiendo cabra con 22 puntos y 21 para Río Hashimura oye son esos cuatro y no hay banqueta aquí la banca no funciona y son tres y medio porque Anthony Davis se va a cuatro de quince en en field goal so si esos puntitos fueron tiros libres exacto exacto y eso el trabajo en los rebotes pero hey la falló toda acaban de decir que acaba de fallar otro mal justo ahora justo ahora y la serie se acabó para que tú veas próximo jueguito Los Ángeles Lakers vuelven a caer esta vez 108 por 119 ante los Denver Nuggets lo que pone la serie 3 a 0 a favor de Denver Anthony Davis se va con 28 puntos y 18 rebotes LeBron James, Kane James 23 puntos 12 asistencia 7 rebotitos 23 puntos para Austin Reeves literalmente nadie más hizo nada aquí de parte de los Nuggets Jamal Murray con 37 puntos es el juego que él estaba insoportable que metió 30 en el primer half 6 asistencia y 7 rebotitos 24 puntos 8 asistencia y 6 rebotitos para Jokey ese juego Jokey estaba bien lento pero en el último quarter mete 15 para que cojan fresco y se... Juego malo Jokey, juego malo, casi Juego malo, juego malo, juego malo, juego malo Juego malo, ¿qué te crees que ese es MB? Play of Low, Carrier Low, Carrier Low, 24 8-6, Carrier Low y a rayos, con buena eficiencia 9-19, por lo menos no hizo 15-3 como como el MVP Michael Porter Jr. con 14 puntos y 10 rebotitos bueno, próximo jueguito Pedro y para acabar la serie vía barrida Denver in 4 Denver in 4 Denver vence 113 por 111 a los Ángeles Lakers en este último jueguito LeBron James trata de lo imposible, 40.9 asistencia, 10 rebotitos Anthony Davis 21.1 asistencia, 14 rebotitos 17 puntos Tim Reeves más nada aquí porque llega a los novios, 22 puntos para Ron Gordon 25 para Jamal Murray, Michael Porter Jr. con 15-10 pero el MVP, el Magic Johnson, Player of the Series Nikola Jokic se va con 30 puntos, 13 asistencias, 14 rebotitos de su parte Magic Johnson, Player of the Series, mi gente, significa MVP de la Conferencia del Oeste y eso fue obviamente el que debió ser el MVP de la Season Regular Nikola Jokic eso es así aquí los Lakers dicen, no nos dejen ganar una no nos dejen ganar una pues no no nos dejen ganar una porque porque vamos a romper si ganamos una pues no ganan una y no rompen y se rompen para allá, para Cancún para allá, para Hawái o para el retiro tienen que haber unos pocos, ¿sabes? sí sí, sí, obligado obligado este ok, so ya que nosotros dimos los números ya que hablamos un poquito de la serie eh te sorprendió que Nikola se llevara el Magic Johnson Award para el MVP de las finales de conferencia no yo sé que Murray tenía más puntos y todo metía más puntos pero creo que hacía todo sí creo que estaba haciendo todo y en el juego 3 que Jamel Murray mete los los 37 puntos desde esa segunda mitad para adelante Jamel Murray se apagó terminó con 37 imagínate metió solamente 7 puntos y en el último juego Jamel Murray empezó flojo, flojo, flojo sí en el último juego Jokey es el que tenía el pace completo y yo bueno este chavo Jamel Murray las oportunidades del MVP sí yo en los primeros 3 juegos yo estaba pensando mano hay una probabilidad real de que Jamel se vaya con el con el MVP de finales de conferencia pero obviamente Jokey ya hace más en otra área y ese tiro de Jokey el go ahead 3 ese virao que oye la gente dice ah que eso fue un chivo busque todos los tiros de Jokey fade away son la misma rutina un revolú y tiro y las mete así que no puede decir que es una loquera porque todos son iguales de una pierna no que fue un chivo vaya a ver NBA siéntese a ver cómo es que tira ese tipo él tira así siempre siempre y catapulta sí él él esa es la cuestión con Jokey que Jokey él ha hecho esto tantas veces que cuando uno lo ve en un momento así de importante uno puede pensar que esto nunca pasa pero la realidad que hace es que esto pasa todo el tiempo en temporada regular y ha pasado varias veces en los playoffs también este yo me acuerdo de la mirada de Anthony Davis que lo mira como que en serio tipo es como que que más puedo hacer pagarle al test que más puedo hacer papi la contestación es nada no puede hacer nada este y yo creo que ellos lo que nos echaba a nosotros cuando nos dice escucha defense y como quiera nos meten al balón es como que no puede ser más nada le da el triángulo lo que tú quieres que yo haga pues nada no se puede ser más nada así mismo estaban en esta gente bueno a mí me llamó mucho la atención nosotros habíamos hablado de esta serie hemos dado predicciones de lo que esperábamos para esta serie lo que pensábamos ver y una de las cosas que nosotros estábamos hablando más en detalle es ¿quién? Gardea Jokic se van con la estrategia la tradicional ponte a Anthony Davis aquí a Gardea Jokic te vas con la estrategia que intentó Philadelphia que le funcionan en ese juego durante la temporada y ganaron ese juego que fue lo que yo estaba argumentando o hacer las dos un poquito uno un poquito la otra bueno crédito a Darvin Ham Darvin Ham lo intentó todo y nosotros vemos que al principio en el primer juego Anthony Davis era el que estaba gardeando a Nicolás Jokic se fueron más por el lado tradicional y después exploraron un poquito más con Ruby Hashimura especialmente en ese primer juego en los últimos minutos y ahí es donde ellos hacen el comeback y se pegan en ese primer juego que por poco se roban en ese primer juego gracias a justes como eso oye el tercer juego Ruby Hashimura acompañaba hasta el baño a Jokic ese tercer juego todavía no está gardeando la cuestión es que en el último cuarles lamentablemente estás chocando con un hombre más pesado más alto que tú pues te cuesta llega un momento que tu cuerpo llega a cierto límite el muchacho Jokic es mucho más grande que que Ruby Hashimura más pesado y en el último cuarles ya no le quedaba gasolina lamentablemente a Ruby Hashimura y ahí es que Jokic perdió porque ahí fue que mete 15 y 16 puntos en ese último cuarles y la cuestión la cuestión no solamente eso no es solamente el tú contar ese 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 juego físico con Jokic es el tú tener Anthony Davis esperándote ahí el tú saber que Anthony Davis te va a ayudar pero el tú saber también que tú tienes un Jamal Murray un KCP un Bruce Brown otros tiradores que están sacando a Anthony Davis que eso es lo que también cambia un poco la serie bueno no cambia la serie porque como quiera ganar todos los juegos pero lo que lo que los ayudó en el momento cuando los demás cuando esos tiradores se convierten en un en un reto legítimo Aaron Gordon que también empezó a meter el triple de repente Anthony Davis no se puede quedar esperando ahí en stand-by a que Jokic entre para entonces ayudar cuando cuando tenemos todas esta gente metiendo el triple pues que tú quieres que yo haga no te puedo ayudar o me quedo con él o tú buscas la forma de tú quedarte con él y sobrevivir ahí porque entonces también tengo estos tiradores acá eso fue algo que me pareció bien interesante y que definitivamente te ayudó muchísimo a los Nuggets a ganar todos estos juegos algo que me llamó mucho la atención y es que los primeros juegos los Nuggets a correr tú sabes que está la cuestión esta de a correr los Lakers a correr los Nuggets le dieron duro en transición rebote y el que la coja vámonos por ahí para abajo y eso es lo bueno de los Nuggets también todos cuando tu centro puede coger rebote y puede salir corriendo él como si fuera un point guard y de momento te tira un pase hasta el otro lado como una bala porque él tira buenos pases también ahí es el problema tú sabes que entonces el resto de este equipo lo puede hacer también todo el mundo lo hace y eso fue algo que les ayudó muchísimo que siempre lo hacen el que coja rebote es el que sale corriendo y eso fue lo que vimos también en esta serie me llamó mucho la atención también el hecho de que cada vez que Jamal Murray cogía una cortina siempre se iban under los Lakers siempre se iban under Dennis Schroeder siempre se iba under por poco digo KCP KCP está en otro lado Matt Reeves se iba under Tilo se iba under todos se iban under y me sorprende eso porque tú sabes que Jamal Murray es tremendo tirador no puede no puede irte under todo el tiempo en la cortina tienes que buscar la forma de luchar o tienes que buscar la forma de ir por arriba para obligarlo a que baje porque no puedes darle el tiro todo el tiempo y eso fue gran parte de la razón por la cual Murray tuvo todos los puntos que tuvo especialmente en esos primeros juegos le costó pienso yo mucho trabajo a los Lakers hacer ese ajuste y decir no vamos a esforzarnos más vamos a eliminar el tiro esto está demasiado muy fácil para él pienso que eso fue algo que le costó mucho trabajo a los Lakers les costó mucho tiempo hacer lo otro que también me sorprendió es que para irme del otro lado y mirar las cosas desde la perspectiva de los Lakers los Lakers cada vez que querían atacar a alguien que LeBron quería atacar a alguien Demers le daba el switch a las millas sin ningún problema nosotros estábamos hablando aquí en términos de predicciones que nosotros estábamos pensando oye Aaron Gordon es bueno para LeBron y en papel lo es y en cancha lo es pero si cada vez que tú coges una cortina tú le vas a dar a Jamal Murray o tú le vas a dar a KCP o tú le vas a dar a alguien que LeBron quiera atacar cuál es el punto de tener a Aaron Gordon que eso es algo que también hay que hablar para la serie de los finales hay que volver a hablar sobre eso pero a mí me llamó mucho la atención eso que todo el tiempo ah tú quieres a Jamal Murray ah pues está bien pues toma tú quieres a fulano ah pues toma no 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 la idea de tener a Aaron Gordon y a Michael Porter es eso es que puedan a LeBron eso me llamó mucho la atención eso sin embargo a pesar de que los Lakers explotaron eso y les ayudó a mantenerse todo el tiempo en los juegos hacer los juegos competitivos como quieran no pudieron ganar ni un solo juego con todo y que estaban explotando esa parte una de las cosas que yo estaba viendo Pedro es que LeBron estaba tirando más 3 de lo normal sí estaba tirando demasiados triples demasiado triples y las fallaba demasiado obviamente en el último juego pues metió mucha más pelata metió 40 puntos al final pero en los primeros juegos estaba tirando triples y yo pero LeBron no dale te están dándole el break para que entre entra y para colmo a veces cuando entraba estamos acostumbrados por lo menos yo que veo mucho a LeBron James porque veo mucho Lakers yo veo muchos juegos de Lakers es mi equipo favorito no es que le iban hasta serio pero si es mi equipo favorito all time y yo decía bueno LeBron ataca por la derecha y al momento termina por la azul como siempre sube con la mano izquierda arriba porque para el que la gente si la gente no sabe LeBron James es izquierdo zurdo como se dice aquí en Puerto Rico pues él es zurdo y solo que la yompa el tiro normal él lo hace con la derecha pero las guiras mayormente él las acaba con la izquierda y él estaba tratando de acabar todas las bandejas todas las guiras con la derecha y estaba fallando un montón y yo decía pero pero porque sigues por el lado derecho te están dando la izquierda vete por la izquierda tenías que ver a Álvar o sea Álvar es mi hermano miren Álvar mi hermano estaba desesperado como que chico dale por allá son cositas como dicen pajitas que le caen la leche y estas sí que costaron porque se fueron barridos todos los juegos fueron bastante competitivos pero como quieras barrido barrido 6 puntos en el primer juego 5 en el segundo 11 en el tercero y 2 en el último el juego todos los juegos fueron appreciated todos fueron bien competitivos yo quiero volver a algo que tú mencionaste y es y es esto de los triples y esto es un problema porque el problema no es solamente el nivel de eficiencia pero también el volumen demasiado hubo un punto especialmente en el segundo juego en donde me acordó a lo que estaba haciendo Russell Westbrook yo veía los triples de Westbrook como un tono para mí eso era un tono mejor darle la bola al otro equipo no quieren la bola darle la bola al otro equipo era exactamente lo mismo hubo una una corrida creo que fue en el tercer cuarto cuarto donde estaban 84 a 80 más o menos por ahí este y esto es un juego esto es un juego todavía esto no se ha acabado los Lakers tienen tú sabes momentum están tratando de hacer lo suyo y Lebron tiene como tres veces corridas de tres tres cuatro veces y se los quitó por completo para mí ahí fue donde perdieron el juego básicamente el segundo juego por el resto estaban bastante bien pero fue eso lo que les quitó por completo el ritmo otra cosa que también me llama mucho la atención y aquí esto tiene que ver más con Darvin Ham es cómo manejó a Tilo yo hubiera sentado a Dilo mucho más rápido que lo que él lo sentó yo lo hubiera mandado para la banca que saliera de la banca mucho más rápido que lo que él Dilo en las semifinales Gocteer él estaba exagerado ese 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 set up shooter estaba en la madre ese Chuck Creator estaba fuera de liga en esta serie inexistente totalmente se tiraba por encima del aro o sea a veces la bola se iba por encima o a veces se quedaba muy corto como dicen por ahí panty se quedaba panty es como que no no brother o sea tú puedes hacer eso en un juego sabes que te voy a sentar pero volverlo a ponerlo en el otro juego todos los minutos que le siguieron dando es como que oye 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 espérate tú mismo estás botando el juego dándole todos los los minutos a este tipo Dilo primer juego 26 minutos segundo juego 33 minutos tercer juego por fin bajamos a 20 minutos ya ya perdimos dos juegos bajamos a 20 minutos y entonces en el cuarto juego ahí es que Tarny Ham dice no no banca no tardamos demasiado para hacer esos ajustes desde el primer juego lamentablemente esto es esto es una serie que se acortó gracias a cosas así eso es una experiencia también es coaches jóvenes ¿me entiendes? es un coach o joven para este equipo así y la inexperiencia lo mato sí y es como principal porque él ha sido asistente antes pero es otra cosa completamente diferente cuando eres tú el que tiene que tomar la decisión tú no estás en el lado aconsejando recomendando tú eres el que tienes que tomar la decisión y yo pienso que se tardó demasiado en hacer esa decisión para mí esto no es una decisión difícil yo no soy hitter de Dilo tampoco soy fanático de él pero el problema de Dilo es el problema que nosotros hemos visto con Anthony Simons con Kimball Walker con otros jugadores así que ofensivamente tienen que darte 20 25 puntos tienen que darte tiros eficientemente o no te están dando nada porque no es como un Drew Holiday no es como un Derek White no es como un hasta el mismo Marcus Smart que te pueden proveer otras cosas si el tiro de Dilo no está tienes que sentarlo no puedes seguir reforzándolo con más minutos y con dejarlo en el codo regular especialmente cuando tú tienes un tipo como Dennis Schroeder que estaba tratando de hacer mejor trabajo defensivamente y tú tienes un tipo como Vanderbilt que nosotros somos súper fanáticos de Vanderbilt que también puedes utilizarlo para caldear a Murray y a otros jugadores también esta cuestión con Dilo fue algo que le afectó mucho a los Lakers manejar esos minutos de él y dejarlo ahí vamos a ver qué pasa con este equipo de los Lakers en el offseason pienso que es bien interesante lo que ocurrió ¿verdad? después de ese trade deadline ahora que ellos vieron eso ahora que ellos vieron de lo que son capaces de hacer vamos a ver qué van a hacer durante el offseason ya nosotros hablamos ahorita un poco ¿verdad? de lo del retiro que Lebron estaba como quien dice poniendo la idea allá afuera del posible retiro yo genuinamente pienso que él no se va a retirar por ahora él quiere jugar con su hijo o por lo menos jugar en contra o estar en la misma cancha con él por lo menos encontrarse con él por eso por eso y que no sea de donde siempre se encuentre que es el lado de los fanáticos sino con uniformes puestos y ahí en la NBA y yo pienso que eso es algo que él todavía quiere hacer ya sea en el mismo equipo o jugando en contra de su hijo pero eso es algo que yo creo que él quiere para él yo pienso que eso vale igual o más que un campeonato si mi teoría es correcta vamos a seguir viendo a Lebron con uniforme de los Lakers por ahora vamos a ver qué va a hacer esta gente para seguir mejorando el equipo Austin Reeves es uno de los jugadores que hay que estar pendientes porque él sabemos sabemos que él va a estar disponible y que quiere su dinero y los Lakers tienen que darle su dinero no pueden perderlo como perdieron Alex Caruso no pueden cometer el mismo rol por segunda vez así que vamos a ver qué decisiones van a tomar obviamente nosotros vamos a hablar de los Lakers más adelante en el offseason un poquito más en detalle pero eso son algunas cositas que quería mencionar esos son los Lakers que se dan para Cancún mientras que los Nuggets pasan para las finales y llegaron rapidito a los finales se fueron en cuatro juegos pero lamentablemente la otra serie aparentaba ser igual pero no fue igual así que estuvieron de vacaciones un ratito estuvieron de vacaciones un ratito los Denver ya empezarán ¿verdad? empezarán el el día el día mañana uno bueno para la gente es hoy pero sí el día uno de junio que empiezan las finales o sea están libres como quien dice desde el 22 hasta el día uno fueron unas vacaciones ahí de nueve días los que no cogieron vacaciones fueron los de las conferencias del este que ahí está los Boston Celtics del Panamí y los Miami el calor mira que hace calor de verdad el calor de Miami ¿cuál calor es más bravo el de Miami o el de PR? porque el de PR tiene un sol que calienta más sí, sí, sí el sol de PR bueno imagínate calienta más que el de Phoenix por eso el calor de PR tiene que ser más que el de Miami claro ella lo sabe quién es ella las madres solteras que siempre 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 nos sintonizan con sus hijos siempre ponen a ver a sus hijos a ver el mejor canal de deporte de Rossport Network especialmente a nosotros aquí en el baloncesto con la zona 3 y 2 que cogen esos nenes cogen al nene así de mera y lo sientan a ver zona 3 y 2 y de momento se les ve se les va la señal Pedro se les va la señal ah bueno es que en Puerto Rico la señal a veces está mala tú sabes que la señal en Puerto Rico está mala no es 4G no es 4G a veces de momento fantamea bueno pues yo le tengo la solución agárreme la antena sintonice bien para que coja buena señal ahora sí primer jueguito de la conferencia del este el juego fue el día mayo 17 del 2023 Miami Heat vence 123 a 116 a los Boston Celtics de parte de Boston 30 puntos para Jason Shannon Tatum con una asistencia y 7 rebotitos 22 puntos para Jalen Brown con 5 asistencias y 9 rebotitos y 6 turnovers por eso de parte de Miami Jimmy Buckets Jimmy Jordan con 35 puntos 7 asistencias y 5 rebotitos 20 puntos para Bam Bam con 5 asistencias y 8 rebotitos 15 puntos para Vincent 15 puntos para Stru 15 puntos para Martin 15 puntos para Lauri 15 puntos para Pedro 15 puntos para mí tú sabes y ganaron por 45 ahí está el primer juego Pedro bueno segundo jueguito no dejen ganar uno no no el día 19 de mayo Miami vuelve a vencer 111 por 105 a los Boston Celtics de parte de los Celtics nuevamente Jason Shannon Tatum con 34.8 asistencia y 13 rebotitos todos los demás se van por el gracias por participar de parte de Miami 27 puntos para Jimmy Butler con 6 asistencias y 8 rebotitos bote bam bam con 22.9 asistencia y 17 rebotitos y Caleb The King Martin con 25 puntos Caleb The King Martin el verdadero rey oye oye te puso la capa de LeBron James sabe yo no sé yo lo vi jugando a él con una jersey de Miami con el número 6 tú lo viste así con el número 6 con una buena barba sí número 6 así como Dr. J sí como LeBron James también próximo jueguito fue el juego número 3 128 por 102 fue la victoria de Miami que pone la serie 3 a 0 en este jueguito Jimmy Baller 16 puntos o sea asistencia 8 rebotes nada más Gabe Vincent 29 puntos 22 puntos Duncan Robinson player 55 eh Caleb Martin 18 puntos de parte de los Celtics Jason Taylor con 14 puntos 10 rebotes y 12 puntos alguien y 12 puntos el otro y gracias por participar wow papi cuando Payton Preacher tiene 12 puntos lo mismo que Jalen Brown hay problemas oye Payton Preacher se merece el contrato supermax cómodo en supermax en supermercado sí obviamente porque yo pensaba no deben ganar uno no voy a decir más nada cuarto jueguito los Boston Celtics vencen 116 por 90 al Miami Heat Jimmy con 29.5 asistencia 9 rebotes 17 puntos Vincent 16 puntos Martin de parte de los Celtics 33 puntos para Jason Taylor con 7 asistencia y 11 rebotitos 17 puntos Brown 16 puntos Derek White 14 puntos Graham William y 12 puntos Al Horford dejaron ganar uno hay problema entonces no dejen ganar dos próximo jueguito los Boston Celtics vuelven a ganar 110 por 97 en este jueguito Jason Taylor y Jalen Brown ambos con 21 puntos 11 asistencia y 8 rebotes para Taylor Derek White con 24 puntos scoring leader 23 puntos para Marcus Smart de parte de Miami este juego fue un gracias por participar literalmente Highsmith con un career high 15 playoff Highsmith Highsmith Juego número 6 se empata la serie 3 a 3 104 por 103 esto fue un juego no basto para Galdiaco Jason Taylor un 31.5 asistencia 12 rebotes Jalen Brown 26.10 rebotes Marcus Smart 21 puntos de parte de Miami 24.8 asistencia y 11 rebotitos para Butler Callen Martin con 21.15 rebotes Adebayo 11 y 13 Gabe Vincent 15 puntos pero ese ese clutch de Derrick White quedó nada Marcus Smart tira un pastelillo que se quedó panty quedó herbo no no tocó aro tocó aro tocó aro la recupera Derrick White y tira el varón y mete esa güira menos nada no quedaba nada Pedro no quedaba nada punto punto dos punto tres ya la gente estaba gritando celebrando de Miami y no fue así ya que estamos hablando de eso sobre la jugada anterior hubo una jugada un poco controversial quiero explicar esa jugada también Miami tiene la bola ellos están perdiendo en ese momento están perdiendo por dos puntos Jimmy la tiene va para la esquina Holford está con él habían conseguido el switch Holford estaba con él le da foul en el tiro originalmente se canta se canta dos se pensaba que Jimmy tenía una pierna en la línea cuando lo revisan porque revisaron todos los aspectos revisaron hasta de qué color yo tenía mi camisa puesta ese día revisaron todo cuando revisan no solamente se dan cuenta que él estaba detrás de la línea de tres también se dan cuenta de que al momento en que se da el contacto quedan más de dos puntos un segundo que es lo que causa confusión a mucha gente mucha gente estaba diciendo ah pero cómo es posible habían 2.1 ahora hay tres segundos en el momento del contacto en donde está el foul realmente no queda 2.1 quedan tres segundos mandan a Jimmy volver a la línea son tres tiros libres con todo el clutch del mundo que nosotros hemos visto de Jimmy mete los tres tiros libres y entonces pues ahí Miami tiene la ventaja pero entonces los Celtics tienen la bola con tres segundos ahí es que entonces Derrick White que Derrick White lo está ganando Max Cruz Derrick White le da la bola a Marcus Smart él quería dar la bola a Jason la jugada era para Jason pero Jimmy le está saliendo Max Cruz deja a Derrick White para entonces asegurarse de que Jason Taylor no la coja por eso es que entonces le damos la bola a Marcus Smart ahí se abre toda la todo el baseline toda la cancha para que Derrick White pueda a De Bayo se queda arriba velando a que Jalen Brown no fuera a coger el rebote ofensivo pero lamentablemente Derrick White se va por el baseline y coge el rebote ofensivo exacto y la cuestión es yo he visto mucha gente diciendo y esto Sponsor también lo dijo que esto fue cuestión de suerte y que esto fue solamente cuestión de que pues reboteó para ese lado ok vamos a poner las cosas un poquito más en contexto si reboteó para ese lado y hubo un poco de suerte pero Jason venía por el otro lado también los dos se encontraron allá arriba a la vez so si no hubiera sido Derrick White que la termina por el lado izquierdo probablemente Jason Theron la podía tapear del lado derecho so los dos entraron una vez Marcus Smart tira la bola con tres segundos los dos entran por direcciones diferentes en ese caso ¿verdad? salió la bola por el lado de Derrick White le dio tiempo a tapearla lo revisaron aunque había encantado ya que era que valía como quiera lo revisaron lo confirmaron y ahí fue que entonces se acabó el juego quería ir por todas esas cosas porque yo sé que fue un poco controversial he visto mucha gente diciendo que era algo bien controversial que eso fue un juego que fue trampeado que eso no debe haber sido así que de dónde salen los extra extra punto nueve segundos no, nada eso es trampeado todo eso se revisó y se explicó en el juego ellos mismos lo estaban explicando si, tú veías yo vi un montón de videos de esos mismos ah, pero si cuando fue el FAO quedaba dos punto uno ¿cómo es posible que haya nueve? este, nueve punto nueve segundos más eso fue lo que causó porque cuando Derrick Way coge la bola faltaba un punto cuatro y cuando él tira él tiró ahí en punto uno literal la bola salió de sus manos en punto uno así que pues ahí está explicado ahí está explicado mi gente bueno último jueguito Game 7 que fue celebrado el veintinueve de mayo este lunes pasado en el cual Miami Heat llega a la final no se completa la historia no hace bueno, hay historia como quiera el primer el primer 8th seed que llega a la final entrando por play-in ah, exacto entrando por play-in porque hemos visto sí, sí, sí pero entrando por play-in a la final entrando por play-in wow, papo en este juego Miami Heat vence 103 por 84 a los Boston Celtics Jason Tatum 14.4 asistencia 11 rebotitos 19 puntos para Jalen Brown 18 para Derrick White gracias por participar a los demás de parte de Miami 28.6 asistencia y 7 rebotitos para Jimmy Butler van a De Bayo con 12.7 asistencia y 10 rebotitos de King Martin Caleb Martin 26.3 asistencia 10 rebotitos y casi casi el MVP pero no lo fue el Larry Bird Eastern Conference Finals MVP fue Jimmy Butler o Jimmy Jordan como se le está llamando ahora no mismo hay mucha gente diciendo que es el hijo perdido de Michael Jordan es lo mismo es lo mismo aquí está la trenza por lo calmo porque tú es el mismo el mismo idéntico oye que serie esta serie de ser una serie que estaba una serie que estaba perdida casi barrida la gente la dio por perdida 3 a 0 ah si no ganan uno máximo dos y se acaban no 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 Game 7 esta serie dejó a todo el mundo a ESPN a Fox a TNT a todo el mundo en ridículo al principio de la serie las predicciones eran y yo vi estos números tan absurdos que decían que Boston tenía un 97% de probabilidad de ganar la serie Miami tenía solamente el 3% de probabilidad de ganar la serie bueno irse a 7 juegos no correlaciona muy bien que digamos con esos números no sé si es que ustedes están incluyendo a Larry Bird Bill Russell o a quien en este análisis pero eso definitivamente no era el caso era bien interesante porque todo el mundo al principio de la serie ah no Boston en 4 juegos Boston en 5 juegos easy cómodo no entendía por qué hacían eso es casi como si no conocieran a Miami entonces después cuando Miami se va a 3-0 ah no tú se acabo ya este se va a barrio me va a fallar este equipo de Boston qué grasa porquería tú se va a barrio ya 4-0 easy cómodo nos vamos ya no tampoco entonces llegan a 3-3 y mucha gente se fue del otro lado ah no Boston Boston va a ser historia van a ganarle el último juego están en su cancha y es casi como si no hubieran aprendido del hecho de que Boston perdió un montón en su cancha perdieron contra Philadelphia en su propia cancha perdieron contra Miami en su propia cancha perdieron contra Atlanta ellos pierden en su cancha no aprendieron de las demás series no aprendieron nada a este punto no sé por qué se sentían tan cómodos con que Boston iba a ganar en su cancha simple y sencillamente porque estaban en su cancha en el séptimo juego y al final todos quedan en ridículo y yo no sé yo no sé cómo tú puedes cambiar tanto de una opinión en una misma serie yo entiendo una vez pero cambiaste como 3-4 veces te vas con uno con el otro con el otro yo entiendo una vez si acaso pero mano ya ya está bueno y por eso pienso que de verdad todos quedaron en completo ridículo y obviamente los más que quedaron en ridículo son los mismos los mismos fanáticos que estaban allí de Boston ya Draymond Green dijo lo que dijo de esos fanáticos y yo que soy también fanático de Boston yo también estoy de acuerdo con lo que con lo que mismo estaba diciendo Draymond pero obviamente hay diferentes tipos de fanáticos y yo no soy ese tipo de fanático pero literal oye Pedro antes de que siga los que nos quedamos ridículos fuimos nosotros nosotros cuando dimos lo que esperábamos de esta serie era una serie reñida 6 a 7 juegos ¿qué es lo que sucedió? 7 juegos que sí que se vio por un lado sí obviamente fueron 3 juegos y después 3 juegos ya siguió siendo reñida nosotros nosotros esperábamos nosotros nosotros esperábamos un batallón nosotros esperábamos un clásico nosotros estábamos esperando algo épico y eso fue exactamente lo que tuvimos tuvimos un replay de lo que vimos el año pasado el año pasado fue lo mismo 7 juegos también lo único que este año hubieran un par de juegos que se fueron un poquito más a distancia como el último que el último ya Miami despegó un poco más este ok vamos a hablar de un par de cositas que nosotros vimos aquí algo que yo pienso que fue bien importante y fue clave para Miami es obviamente el uso de la zona a Boston se le hizo bien difícil esto nosotros también lo mencionamos antes de que empezara la serie a Boston se le iba a ser bien difícil manejar esa zona de Miami que no es una zona tradicional se supone que sea un 2-3 pero realmente es un 1-1-3 esas zonas son son bien complejas son bien complejas y la cuestión también de Sports Track es que él no está usando eso todo el juego él cambia cuando él tiene que cambiar que es algo que me gusta mucho de Sports Track él él te elimina las jugadas él te elimina tu estrategia ofensiva y después si ve que tú te ajustaste a la zona ok pues vámonos hombre a hombre fue bien difícil para los Celtics manejar eso y lo otro que también le ayudó muchísimo a Miami era el hecho especialmente en los primeros juegos Boston estaba todo el tiempo haciendo switch y dándole el hombre grande a Jimmy ¿qué aprendimos en la serie de Miami contra Milwaukee? eso es lo que quiere Jimmy porque Jimmy no tiene ningún problema con el tiro de media si tú tienes al hombre grande haciendo drop echándose para atrás y le da el espacio le estás dando una agujerita básicamente a Jimmy dos puntos cómodos a Jimmy eso es lo de él cómodo entonces obviamente Jimmy abusó de eso en los primeros juegos eso fue gran parte de la producción en los 35 puntos los 20 y pico puntos y una vez entonces él empezó a atacar con eso después empezó a a spamear los fakes y entonces todo el mundo se comía los fakes y todo el mundo mandaba a Jimmy para la línea entre una cosa estaba tirando el weight como yo digo tú sabes que el weight de un momento que hacía los fakes con la mirada y ya la gente brincaba así estaba Jimmy yo estaba brincando ¿cómo? yo estaba brincando yo lo veía yo veía eso y yo el triángulo no estoy ni jugando ¿por qué le di el triángulo? ¿qué pasa? eso le funcionó bastante y Boston se tardó muchísimo en hacer esos ajustes y decirle a Robert William no puedes dar tanto espacio tienes que echarte un poquito más para arriba si él te pasa por el lado y llega al canasto pues nada pues te ayudamos pero no puedes darle ese espacio pero sí se tardaron un poquito en hacer eso lo otro que también pienso que ayudó a Miami esto es lo más obvio es la producción de los roleplayers los roleplayers los tiradores especialmente Callen Martin que ya de ahora que adelante no es un roleplayer hay que verlo como una estrella Max Contract por ahí para Callen Martin y el otro Gabe Vincent Gabe Vincent nos tuvo en unos juegos y sufrieron el equipo de Miami cuando llega en el último juego vimos el control porque estaban un poco desesperaditos estaban corriendo como gallinas sin cabeza como dicen por ahí sí sí este y otro roleplayer más que ayudó muchísimo a Miami que no lo hemos mencionado todavía es Grant Williams saludito a Grant Williams de los Boston Celtics por ayudar a Miami sí estás escuchando bien estás escuchando muy bien a menos que tengan que ajustar tu antena no sé ya él para mí no te dijo pero verdad para que ajusten si tienen que juntarla eh para Grant Williams ustedes tenían una corrida esto fue en el segundo usted tenía una corrida de 29 ustedes estaban adelante estaban cómodos tú metes el triple y te pusiste a arrancarle Jimmy yo te tengo una pregunta si tú ves que Jason Therome si tú ves que Jason Therome no hace eso ese es el líder si tú ves que Jalen Brown no hace eso ese es el número dos ¿por qué diablos tú te vas a poner a hacer esa estupidez contra Jimmy contra Jimmy específicamente tú no estás al nivel de Jimmy y dos si tú conoces algo de Jimmy eso es eso es lo peor que tú puedes hacer no le puedes dar leña al fuego hacer gasolina echarle gasolina no puedes hacer eso ¿por qué diablos tú haces eso? so yo no sé es casi como si él quisiera que ellos perdieran ¿por qué diablos a ti se te ocurre la brillante idea de ponerte a roncarle a Jimmy en ese momento ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? esto es lo último que voy a decir con Grant Williams como dos juegos después le da un tapón oye pero un tapón serio callado nada tranquilo siguió corriendo para el otro lado y ganaron ese juego todo lo más normal caballo tú no puedes hacer el trabajo y ya tú ves que tus líderes no están haciendo eso no hagas eso tú no es como Michael Jordan y Reggie Miller que es como que ah pues está bien pues los dos se van a batallar los dos se roncan pero los dos o Larry Birdy y Michael Jordan se roncan y qué sé yo pero hey tú sabes van a hacer lo suyo Grant tú no estás en ese nivel no lo hagas por favor tú no eres ni un B-post player tú eres un C-player exacto o alguien que ni siquiera era parte de la de la rotación porque después fue que empezó a le dieron un minuto y alguien que puede ser agente libre alguien que está tratando de buscar su dinero te recuerdo que tu dinero no está garantizado so cuidado con lo que que hace Taiwan Charks vamos a ver qué va a pasar hay que hacer un nuevo equipito hay que hacer un nuevo equipito con Dylan Brooks hay unos pocos que se van por ahí bueno ahora estás reclutando dos minutos vamos a ver tú decides por dónde tú te quieres ir pero nada los chavos tuyos no están garantizados así que muy mala idea del lado de de Boston algo que yo pienso que les ayudó muchísimo a empezar a hacer ese comeback es el movimiento de balón algo que les ayudó muchísimo durante la temporada regular fue precisamente mover la bola mucho más ellos para mí hubo un punto en esta serie en donde se estaban conformando simple y sencillamente con tirar de tres me recordó mucho a Mighty Anthony en Houston esos últimos en 2018 por ahí más o menos que era tirar de tres pana no es cuestión de tirar de tres está chévere si tú quieres tirar cuarenta veces de tres no tengo problema con eso es la calidad del tiro que estamos haciendo antes de ese tiro de tres estamos haciendo que la defensa colapse en la pintura con Holford adentro con Robert Williams adentro con Jason Theron entrando para entonces sacar la bola y tener ese tiro de tres o simple y sencillamente estamos five out moviendo la bola afuera pues dale tú un par de dribleo y tiro la calidad de tiro no es la misma hay que mover la bola hay que hacer jugada hay que hacer algo antes del tiro cuando ellos empezaron a ganar el juego tú veías ese movimiento y eso les ayudó muchísimo lo otro también es usar los dos hombres grandes usar los dos hombres grandes les ayudó muchísimo contra Philadelphia y aquí también darle esos minutos confiar en esos dos les ayudó muchísimo precisamente por esa razón y lo otro también que está relacionado a esto que estoy diciendo ahora si tú eres Miami y tú vas a usar zona tú sabes que una de tus debilidades son los rebotes ofensivos tú estás tú no puedes hacer boxing out tú no puedes enfocarte en nadie tú estás dejando un montón de ángulos en donde los jugadores pueden entrar y ahí es donde Jalen Brown empieza a coger más rebotes ahí es donde Jason Theron empieza a coger más rebotes ahí es donde Derek White empieza a coger más rebotes y que generan los rebotes ofensivos tú lo adivinaste muy bien ahí está el detalle ellos no estaban ganando simple y sencillamente porque estaban tirando triples no era solamente por el volumen era por la calidad esa calidad viene por la entrada a la pintura y por los rebotes ofensivos en el juego 7 nada de eso estaba ¿qué estaba en el juego 7? turnovers muchos turnovers saludos al pana mío Jalen Brown que tenían más turnovers que tiros al canasto cuando tú tienes eso la cosa está mala 5 field goals 5 tiros al canasto que mete el intento 23 pero de meterla 5 veces nada más no perdóname 8 cantidad de turnovers también 8 exactamente la misma cantidad y durante todo el juego fue al revés los turnovers eran mayores que los puntos o eran más que los field goals eso nunca te va a funcionar así que esas son cosas que definitivamente afectaron aparte de lo que le pasó a Jason Thierry en la primera jugada de ese séptimo juego arrancando se mira el tobillo que le cae encima que Reggie Miller desde la primera jugada dijo si él no se sale no sé cómo cómo pensar que es humano pero no se salió no se salió no se salió pero sí como que le les afectó porque le estaba acogiendo todo el juego todo el juego me sorprende que a mí no lo atacara más yo pensé ahora Jimmy lo va a atacar se va a ir uno a uno contra él lo van a atacar y ahí es que se acabó la cosa pero no parece que pues bregaron bien con él pero sí estas son cosas que le afectaron muchísimo a Botto y que por supuesto Miami también supo lo que tenía que hacer con todos estos turnovers y con Jason Thierry que no estaba que no estaba ahí so estas son cositas que vi durante la serie con esto último de Jalen Brown pana yo no sé si tú tienes que entrenar con el profesor que hemos visto al profesor entrenando con Harden este no sé si tienes que entrenar con Alan Iverson Katie Irving Jamal Crawford Jamal Crawford está disponible este el que tú quieras mano pero ya este es el segundo año consecutivo que vemos que una serie básicamente se pierde y gran parte de eso es por los turnovers y son turnovers innecesarios es que entrenar con Kendrick Perkins pero ¿cuál Kendrick Perkins? porque un videíto ahí de Kendrick Perkins que tiene un como es un triple package ahí que no es pro eso fue eso fue editado tú lo sabes tú lo sabes tú lo sabes eso fue un deepfake eso le pusieron la cara de él y ya sí porque después él tenía en Oklahoma tenía los trivios los basics ok yo pensaba que ni esos tenía nada no puede tener los basics ¿cómo? no puede tener los basics bueno pues es que si en atributos está en 5 y triple tú no puedes tener nada ahí está no se puede oye Pedrito estas fueron las conference finals vamos para lo que la gente le gusta y es las predicciones de los que será a finales tenemos tenemos un par de saluditos vamos para los saluditos o vamos para las finales y después los saluditos vamos para los saluditos antes de ok eso es rápido a las millas ok saluditos para Nick Nurse que ahora va a ser el nuevo dirigente de los Philadelphia 76ers esto sí es un upgrade ustedes saben lo que yo pienso de Nick Nurse a mí me encanta Nick Nurse como dirigente vamos a ver qué va a pasar con el equipo en sí hay que ver si esto cambia la decisión de Harden de irse eso es algo que yo también estaba pensando ahora tienes un dirigente diferente mucha gente estaba pensando que fue por culpa de Harden que votaron a Doug Rivers no sé Doug Rivers se va solo muchachos malísimo no es como que Doug Rivers no haya creado una reputación por sí mismo exactamente no sé a quién echarle la culpa y no es como que Harden jugó muy bien que digamos solamente como en dos juegos nada más pero nada punto es Nick Nurse nuevo dirigente para los Sixers yo pienso que va a ser hasta mejor trabajo que Doug Rivers porque en mi opinión Nick Nurse de por sí es mejor dirigente que Doug Rivers mira como Obrego con el talento de Toronto que tiene si nos vamos a ver por talento son menos que el equipo de Philadelphia y hasta donde los ha llevado hasta campeones fueron hasta campeones fueron no había un MVP en Toronto hay algunas personas que van a decir es que no hay un MVP en Philadelphia ok ok está bien exactamente regalado pero hubo ok está bien aunque Harden también lo fue tú tienes dos y en mi opinión Tyrese Maxx y Manuel puede ser un All-Star en casi cualquier equipo no es All-Star aquí porque necesitas la bola para poder hacerlo pero este para mí Maxx hace esos cambios y le da un poco más el balón porque a mí así mismo pasó en Toronto cuando llegó Scotty Barnes le fue soltando más el balón a él sí se lo quitó un poco de las manos de Freddie Van Vliet sí sí y vamos a ver claro con la intención de desarrollar a Scotty no era que no era que dudaba de Freddy pero es que tú tienes que desarrollar a Scotty y aquí va a ser bien interesante cómo él va a tratar de desarrollar a Tyrese Maxx y otros jugadores también que ellos tienen vamos a ver qué va a pasar con Philadelphia obviamente nosotros vamos a revisar esto cuando hablemos de todos los equipos y cuando hablemos de esto en el offseason pero por ahora esto es lo que tenemos aquí Adrian Griffin nuevo dirigente de Milwaukee para los que no saben quién es Adrian Griffin que lo más seguro son todos ustedes que nos están viendo Adrian Griffin era un asistente en Toronto es alguien que trabajó con Nick Nurse vamos a ver qué va a hacer ahora siendo head coach general de Milwaukee lo único que yo tengo que decir con esto si Mike Bullenholzer duró un par de años ahí Adrian tú puedes durar un par de años ahí ahora viene el primer año no le va bien y lo sacan yo tengo otro dirigente que estuvo en Milwaukee que no le fue muy bien y le dieron un par de años de break no sé solamente digo no sé vamos a ver qué va a pasar con este equipo obviamente cuando tienes a Giannis cuando tienes a Drew cuando tienes a Bruno López a Middleton tampoco es que necesitamos a Phil Jackson pero vamos a ver lo que sucede los Pistons esto lo leí hace poco los Pistons acaban de firmar a Monty Williams Monty y no es el del puntito en la I no es como Mudanza Monty anyway Monty Williams que sabemos que era el que estaba en Phoenix como Head Coach ahora va a pasar al equipo de Rebuilding en Detroit lo bueno de ese trabajo es que no deben haber absolutamente ninguna expectativa de nada si ganamos 15 juegos en la temporada regular no podemos votar esa era la expectativa que tú quieres que yo haga ganar 16 más o menos hace hace dos horitas salió que 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 fue un contratito heavy para 6 años Pedro que sabemos que estos contratos de los dirigentes son más más en papel que otra cosa no duran 6 años no son 72 millones de dólares 6 añitos posiblemente 7 o 8 años pueden ser si con el con el team 8 si el equipo ve que va bien pues lo dejan 7 o 8 años y podría llegar a los 100 millones son buenos son buenísimos para ir para Detroit y 100 millones 72 millones cómodo ese es un contrato de de jugador es un contrato él llega le está cobrando más que Kate Cunningham muy bien yo soy la cara de la compañía yo soy el verdadero primero world pick yo soy el primero pick aquí eso eso es lo que tenemos con los Pistons una última cosita este no es de dirigente este es de general manager Bob Myers el general manager de Golden State bueno el que estaba ahí como general manager ya no va a estar ahí más nada dependiendo como veamos esto esto puede significar el principio del fin de la dinastía de los Warriors puede sonar un poco confuso solo pueden dar para atrás 10 segunditos pop up y lo pueden escuchar ya está empezando a a decaerse muchas gracias ya está eso es lo eso es lo que tenemos que saber so pero vamos a revisar eso en el off season hablando un poquito más de Golden State en detalle y lo que implica la salida de Bob Myers quien en mi opinión es uno de los mejores general managers en toda la liga pero de nuevo hablaremos de eso en el off season se acaban los saluditos o para finales ahora si vamos para finales Pedro quienes juegan en las finales pues juegan nada más y nada menos que los Denver Nuggets contra el Miami Heat sí señor sí señor sí señor wow me gustó los dos los tiré para finales ahí cayeron cayeron los dos Pedro ¿qué pago? esto está la gente dice no esto es fácil no lo veo fácil no lo veo fácil ellos no ven la inspiración con la que vino Miami siendo ambos equipos hicieron historia por si acaso mi gente Miami es el primer equipo como voy a repetir lo que doy ahorita en llegar a unos finales siendo 8th seed en play in y Denver llega a sus primeras finales ever en la historia de la franquicia ambos equipos están haciendo historia me alegro mucho por ello estos juegos van a estar apretados los matchups están como que ajá no hay quien gale a este este equipo no puede galear a este pero otro equipo tampoco puede galear a este es como que esto está appreciated y como que ahora me quedo con Denver para que sepa tirando adelante Denver 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 ok Denver en cuanto Denver en 6 Denver en 6 ok Denver en 6 ok encuentro ese match de hombre grande contra Yuki un poco trabajoso porque no tienen a menos que venga Hustle verdad como quiera no tienen hombres así suficientemente grandes para poder controlar a Yuki sabemos que pues Rubi Hashimoto hizo el trabajo para que si van puede hacer el trabajo que no lo ha hecho durante toda su carrera que se ha encontrado contra Yuki no le ha ido muy bien pero quien galea Jimmy Borler ese es el problema entonces que te digo ajá no voy a lean a Yuki porque eso es lo que le está diciendo mucha gente ah no hay quien gale a Yuki sí pero quien galea a Jimmy Borler yo quiero que tú me digas quien me va a galear a Jimmy Borler porque no hay manera de galear a Jimmy Borler te tengo otra obviamente el más importante quien galea a Calle Martin quien galea que pasó pues que tú quieres que yo diga Campasso ya Campasso no está aquí no pero Campasso Campasso Go ¿dónde? Campasso en ni en Argentina viste en Don Bosco y si acaso le voy a reír yo le voy a reír también yo creo que Raimundo gana yo le voy a reír el mundo ahí oye pero si estoy estoy de acuerdo con que esta va a ser una serie bien mucho más reñida y mucho más competitiva que lo que la gente ahora viene y alguien da barria ojalá y sea Dembe ay Dios mío he visto un par de personas diciendo que Dembe va a barrer es casi como si no es casi como si no aprendieran nada en todas estas series es 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 absurdo y el fact es que esta gente tiene una riñita porque la gente no se acuerda la pelea entre Jokie contra Morris bueno no fue una pelea eso fue una partida que le dio Jokie a Morris todavía no se ha recuperado todavía no se ha recuperado y después viene Jimmy Borler y muchos del equipo de Miami le llegan al camerino y hacen muchos comentarios por Twitter hasta que llegan los Jokie Brothers llegan los Jokie Brothers tiran unos clases de tweets ahí y llegan a Miami para el juego no pasó nada es más el equipo de Denver da una pela en ese juego y yo quizás sé que hace un triple doble en ese juego cómodo tú dices que tú dices que no pasó nada gente ustedes han visto los Jokie Brothers por supuesto que no va a pasar nada por si acaso la gente no sabe quiénes son los Jokie Brothers esto es un poco más de historia de ellos 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 tuvieron sus casos legales allá en Serbia ellos tienen sus cositas un poco turbias uno de el hermano mayor mide 6'10' que no es chiquito y ese estuvo muchos años en la penitenciaría o sea estuvo preso mucho tiempo por usted sabe el otro hermano también y el hermano que es el segundo porque Jokie es el menor ese hermano segundo mide como 6'7' 6'8' pero es campeón de MMA también no call fighter champion hay problemas cuando ellos llegaron a la cancha que ellos dijeron hablen ahora ahí es que yo dije yo espero que no se formen aquí porque estos son medios locos yo sé que Miami son bravos porque el público de Miami es bravo por eso es que yo tenía tanto miedo en ese juego no pasó nada gracias a Dios porque oye ver esos monstruos ahí también intimidad no es por nada pero intimidad ellos son bravos pero tú los ves y pero no quiero ese smoke ni los profis quieren ese smoke tú sabes que dicen we want the smokes no no we are ready estamos bien oye tú estabas describiendo a los hermanos Jokie este ellos son básicamente lo que Yamoran quiere ser o lo que él trata ¿cómo? ¿qué pasó? pero Terrence Tematrius 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 Moran eso es lo que él quiere sí eso es lo que quiere ser eso son los brothers lo que quiere ser ya Moran esos son los Jokie brothers no hay problema va a estar feo Pedro estas finales van a estar duras sí va a ser va a ser bien competitiva va a ser mucho más competitivo que lo que yo pienso que la gente que la gente está tratando de ver por mí que se acabe 4-0 a favor de Denver ¿verdad? pero pero creo que se ven 6 por mí que se acabe 4-0 por mí que se ven pero creo que se ven 6 yo no yo no pienso que hares la misma trampo otra vez no pienso que hares la misma trampo otra vez no hay parrilla no hay parrilla Pedro con Milwaukee aprendí con Milwaukee aprendí este no es el mismo equipo de Miami de la temporada regular con una serie fue más que suficiente no sé por qué hay gente que todavía no no aprenden eso ok si tú te vas aprendiste lo suficiente con irte con Miami pues es lo que es de ese que vamos a hablar ahora so tú te vas con Denver en 6 ok y tú mencionaste algunas razones que yo también quiero hablar de eso so algo que a mí me llama mucho la atención de esta serie y yo más o menos hablé de esto en las demás series nosotros vemos que Jimmy ataca al centro especialmente si el centro hace drop en las cortinas lo hizo con Bruce López lo hizo con Robert Williams lo hizo con Mitchell Robinson y tengo la leve sospecha de que va a tratar de hacerlo con Jokic so Jokic de alguna forma va a tener que salir en esas cortinas y no darle ese espacio que Jimmy que Jimmy busca en el mid range si lo hace lo que te esperan es un 30 y para Denver va a ser bien difícil de tener eso algo que también nosotros sabemos de de Miami es que Miami se le va a ser bien difícil lidiar con Jokic no solamente por lo que tú mencionaste de Bam es que no pueden utilizar la estrategia que usaron los Lakers no pueden utilizar la estrategia que utilizó Filadelfia con PJ Tucker y Joel Embiid a quien tú le vas a poner a Jokic así como Ruiz Hashimura cosa de que Adebayo se queda afuera y Adebayo ayude tus opciones son Adebayo que ya esa sería la estrategia tradicional Jimmy Boller yo no le daría eso a Jimmy Boller porque si le vas a pedir 30 en el otro lado no puedes poner a Jimmy Boller la cardíaca a Jokic tu otra opción Cody Seller ok repito Cody Seller y tu otra opción Kevin Love la cuestión con Kevin Love es ok si lo voy a dejar en cancha necesito que él meta ese triple si él está malo del triple no puedo justificar su presencia en cancha no puedo ponerlo solamente para eso la cuestión es que si va a agarrar a Jokic porle pero cuando Jokic siempre hace la cortina arriba que se vaya con Murray lo perdimos perdimos a Kevin Love no va a poder agarrar a Murray nunca el Kevin Love del 2016 hizo lo que hizo contra Curry este no es el Kevin Love del 2016 tiene como tiene como menos 50 despi en diferencia a la que a la que tú te encuentres en un isolation arriba después de hacer estas cortinas arriba que sabemos que le gusta hacer mucho oye Jokic para que la gente sepa Jokic casi siempre está bajando el balón lo primero que hace se para medio cortina dando el balón al lado aquí estirando la mano Murray la coge ahí mismo en la cortina básicamente es una cortina automática que el point guard se va con Jokic y el centro o el que esté guardiando a Jokic se tiene que ir con el point con Murray ahí es que entra el problema si está Love a la que tú a la que tú tengas esa situación y tú sabes que esto se convierte en una jugada a isolation automático uno contra uno no hay más cortina no quiero más cortina ya tengo mi mismatch aquí Kevin Love va a pasar mucho trabajo ahí afuera so de nuevo si voy a implementar esta estrategia de estilo Rubi Hashimura y Anthony Davies o estilo PJ Tucker con Joel Embi ¿quién es ese otro jugador? ¿quién va a coger el cantazo de Jokic cosa de que Debayo se quede fuera y ayude? ¿quién es el que va a ser? Jimmy no puede ser Cody Seller uff está difícil yo lo veo 10 minutos pero más nada Kevin Love uff está difícil y la otra pues entonces es Bama Debayo y ahí sabemos lo que va a pasar Bama Debayo contra Jokic Jokic tiene la ventaja en estatura en muchas otras adias más también so ahí va a estar un poquito complicado algo que que también pienso que va a perjudicar un poco a Miami en esta serie es salud y sí tiene que ver con Tarejero pero no me refiero solamente a Tarejero yo pienso que Jimmy no está ni 90% en ese último juego particularmente contra los Celtics lo vi cogiendo demasiado y ya de por sí en los últimos cuatro juegos básicamente él no estaba como en los primeros tres juegos estos juegos de ellos fueron acuérdate fue un día hace un día no un día hace un día no no hubo casi descanso todo era viajando ahora van para Denver que volvemos a decir Denver es un sitio alto para jugar es un poco más trabajoso para los pulmones para poder respirar la gente dice ah pero es para los dos es que ellos están acostumbrados a practicar allá ellos practican y juegan ahí todo el tiempo en su cancha sede así que ellos están acostumbrados a practicar ahí el problema es cuando vienes de Miami que es un lugar más bajito pues está a nivel del mar ahí y ven cuestión con Denver que eso es ahí arriba en la montaña te cuesta respirar oye no es lo mismo eso es algo que yo pienso que también va a perjudicar a Jimmy ya de por sí ya él tiene una situación que yo pienso que no está 100% añádele eso a él y al resto del equipo lo otro última cosa que pienso decir de Miami yo he dicho esto antes pero tengo que decirlo otra vez no pienso que el regreso de Tyler Hero es lo que mucha gente está tratando de hacerlo ver esto no son 20 puntos más por juego y ya no se añaden 20 puntos mágicamente a lo que sea que Miami está haciendo si tú añades a Tyler Hero estás añadiendo a alguien que no va a ganar a nadie y estás añadiendo a alguien que le va a quitar la bola a Gabe Vincent que le va a quitar la bola a a Callum Martin al MVP de las finales de conferencia que le va a quitar la bola a Jimmy que le va a quitar la bola a Duncan Robinson que también tuvo juegos muy buenos contra Boston esto no es yo pongo a este tipo aquí y tengo todo lo que ya tuve más 20 puntos por juego no funciona a lo mejor tienes 20 puntos pero pierdes 15 de este 10 de este 12 de este y a lo mejor terminas perdiendo más de lo que gana si yo confío en que Eric Spolstra no lo va a no lo va a utilizar a menos que estén apretados ya estamos tercer juego y queremos explorar un poco este y estamos en cancha porque tercer juego sería en cancha de Miami no no lo traería con 30 minutos no lo traería en el cuadro regular no lo traería ni como Sixman honestamente ni como Sixman so vamos a ver que va a ser si vuelve tú lo traerías en un rol como estuvo la Deep un tiempo más o menos 15 minutos octavo cambio más o menos séptimo octavo cambio más o menos este y todo depende de la situación del juego todo depende de la situación del juego estamos perdiendo por 20 dale Tyler quiero ver cómo tú estás de salud ya perdimos el juego déjame ver o si estamos también ganando por 20 exacto exacto sí sí entonces y lo otro también ya este tercer juego ya estamos en cancha de Miami ya tú sabes ya es momento de empezar a apretar dos o tres botones ya vimos que tú estás saludable te dimos un par de minutos juego uno un par de minutos juego dos ok vamos ahora a subirte esos minutos a 20 por ahí este eso es poco a poco eso es lo que yo esperaría de Spolstra Spolstra es uno de los mejores dirigentes que hay en la liga me sorprendería muchísimo y me decepcionaría si el decantazo le da 30 minutos como si esto fuera temporada regular no espero eso no debería ser eso y no se deberían ilusionar con eso de nuevo no es así de sencillo no es que tú pones hasta el giro y automáticamente salen 20 puntos por juego de la nada no funciona de esa forma vamos a ver qué va a pasar este este dúo de Denver de Jamal Murray y Nikola Jokic sabemos que son uno de los mejores dúos en la liga estos son los números para Jamal durante la temporada la serie contra los Lakers estos son los números de Jokic contra los Lakers muy buenos números en promedio vamos a ver si se emula eso mismo que nosotros estábamos viendo ahí en esta serie contra Miami de parte de Miami este es el dúo principal de Miami sabemos que Calen Martin hizo lo que hizo pero sabemos que al final del día estos son los dos caballetes los dos All-Stars tenemos un All-NBA Second Team en Jimmy tenemos un All-Defensive Second Team en Bama de Mayo estos son los números de ellos contra los Boston Celtics vamos a ver si ellos pueden replicar algo de eso contra los Denver Nuggets yo por mi parte veía a Denver perdiendo contra Phoenix me fui en contra ahí me fui en contra de Denver cuando estaba Denver contra Lakers y en las finales no me voy a ir en contra Denver en 6 uh Denver en 6 pensé 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 que te iba a ver con Miami que te habías arrepentido por haberle dado el basta caso a los tuyos no 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 yo perdono pero no olvido ¿cómo? hay recetas para el año que viene oye un año ellos un año nosotros un año ellos un año nosotros este año nos toca a ellos el año que viene pero ganan imagínate que ganan Pedro ave maria que gane que Miami este año si Miami gana este año lo que va a pasar como quiera es histórico o sea cualquiera de los dos equipos ya es historia tú tienes un número 8 primer campeonato de Denver o primer campeonato de alguien que llega a 8 esto es historia lo que estamos viendo aquí es histórico y no es exageración literalmente es histórico yo lo veo un poco difícil este es otro equipo este es otro equipo tú tienes las piezas para un equipo como Boston como New York como Milwaukee pero ya Denver es otra cosa es que hermano por lo que yo he visto no sé si es que soy yo pero los equipos del oeste casi todos tienen un centro grande Aiton estaba ahí estaba Anthony Davis aquí tienen a Jokic los equipos que estaban como para para entrar todos tenían un centro gigante esos que iban a darle trabajo Rudi Gober que le iban a dar trabajo a cualquier equipo el que llegara del este porque sabíamos que el final no iba para ningún lado porque ese MVP fue regalado ustedes escucharon bien no tienen que ajustar las antenas a menos que de verdad tengan que ajustar las antenas pero no yo agérame la antena y me la ajusta por ahí yo genuinamente pienso que una de las cosas que más va a determinar esta serie es la salud de Jimmy yo pienso que no está ni 90% tan siquiera están explotados brother están explotados y esta Denver tuvo nueve días de descanso también le puede puede jugarle en contra porque pues puede ser que se enfríen puede pasar pero hay que ver como también Denver reacciona a unas finales que ya el equipo de Miami ha llegado eso es cierto le favorece la experiencia de Miami favorece la experiencia de Miami ellos llegaron ya en la burbuja exacto y lo que iba a decir era que ellos lo que tú estás diciendo no es como franquicia aunque si también aplica es este equipo es Bam exacto este equipo este equipo si esta es mi imagen Robinson esta gente ya ha estado hablamos hasta que mi parte que el señor los bendiga no es verdad que pasó a quien tú mencionaste Duncan Robinson claro hasta hasta laury que entró con Toronto Kevin Love con Cleveland Jimmy Bowling claro con Miami Obama de Valle claro con Miami también Eric Spoltra claro seguro la cuarta yo creo que es de Spoltra bueno entonces era por ahí Udoni Sassler reparte agua profesional el reparte Gatorade y toallitas profesional él está auspiciado por Gatorade tipo lo único que hace es repartir para abajo Gatorade nada brother el tipo ya va para otras finales tú imaginas que vea un tija que güey wait wait Hall of Famer NBA 75 what Haslam NBA 75 también NBA 100 en los 100 más malos te imaginas Haslam llega The Howard no llega bueno Pedro gracias mi gente por por quedarse con nosotros este ratito por comentar y compartir dale like subscribe obviamente a la campanita especialmente esas madres solteras que siempre andan con sus nenes pendientes a ver el mejor programa de Resort Sports Network vienen a ver Zona 3-2 ahora que estamos en las finales acuérdese madre agárreme el nene y si tiene problema de señal póngame bien la antenita y nos vemos en el próximo episodio de Zona 3-2 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 de Zona 3 y si no de Zona 3 de Zona 1 Gracias por ver el video.